Y ahora vamos con mi compañero Erick Rocha, información de un hombre electrocutado, tienes todos los detalles, buenas tardes. Así es Dani, buenas tardes, buenas tardes al auditorio telediario del 6, vaya circunstancia, accidente que se registró en la colonia centro en el municipio de Monterrey, en donde lamentablemente un joven de 33 años de edad resultó lesionado tras recibir una descarga eléctrica. Se trata del trabajador de una reconocida empresa de telefonía y de internet que estaba realizando un servicio en una empresa ubicada en el cruce de las calles Héroes del 47 y Felipe de Río Sábal en la corona centro en el municipio de Monterrey y que al momento de colocar una escalera y acercarse a la mufa y donde estaba el cableado, lamentablemente pues hace contacto con un cable de alta tensión y eso propicia que reciba una descarga que inicia desde su brazo izquierdo. Esto a su vez provocó que sufriera una caída y se golpeara la cabeza, así que pues fue una situación bastante alarmante la que sucedió y que movilizó por supuesto a los cuerpos de rescate tanto de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil de Nuevo León y de las autoridades de, pues de, pues de parte de esta persona de urgencia hacia el hospital universitario. Te comento, Dani, que la persona lesionada fue identificada como Raúl Gerardo Lugo de 33 años de edad y que, pues de acuerdo a lo que nos refieren los cuerpos de rescate, milagrosamente, pues ahora sí que vive para contarlo porque estamos hablando de una descarga eléctrica y además de una caída de al menos dos metros de altura. Así que, pues esta persona fue trasladada al hospital universitario, iba consciente al momento de que los paramédicos lo atendieron y lo subían a la ambulancia, pero pues muy preocupante lo sucedido en la colonia centro del municipio de Monterrey. En este lugar, pues de hasta hace unos minutos, todavía permanecía el operativo de las autoridades quienes ya están investigando lo sucedido en esta zona y realizando los protocolos de revisión a la empresa antes mencionada. Así que, pues una persona lesionada, un trabajador, un joven derivado de una descarga eléctrica y esperemos por supuesto que se recupere muy pronto, Dani. Es lo que sucedió en el centro de la ciudad. Claro que sí, pronta recuperación para él y nos mantenemos atentos. Gracias, Eric Rocha. Buenas tardes.